Ayer, 22 de diciembre, en horario de tarde, en la Plaza de la Jurada de Carrizal, se desarrollaron una serie de talleres y animaciones navideños para los más pequeños y pequeñas organizados por la Asociación de Vecinos San Gabriel, con la colaboración de la Consejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio y otros colectivos del municipio. Aprender a escribir la carta a Papa Noel y a los Reyes Magos, pintacaras, degustación de chocolate con churros, la interpretación de villancicos por parte de la Agrupación Folclórica San Gabriel y la actuación de Pepón el Payaso, fueron los principales contenidos esperados salvo por la sorpresa de la presencia del propio Papa Noel, que levantó las caras de asombro entre los pequeños y pequeñas. Pedro Hidalgo Luna, secretario de la Asociación Cultural Recreativa Navideña de Ingenio y colaborador de la Consejalía de Participación Ciudadana, agradeció la presencia de diferentes colectivos. Sí, correcto, le tengo que dar las gracias a la Asociación de Vecinos San Gabriel, a la Agrupación Folclórica San Gabriel y al Cuerpo de Bailes Amigos del Carrizal Siete Islas, que llevan colaborando nosotros durante toda la semana con la campaña de Navidad. Por su parte, Manu Girón, miembro de Amigos de Carrizal, mostró su predisposición a colaborar con las diferentes asociaciones de ingenio. Tenemos un acto también ahora que lo haremos un poquito más tarde, pero nosotros por colaborar con las diferentes asociaciones de ingenio pues no tenemos problema porque somos una asociación más y tenemos que estar unidas a todas las asociaciones, entonces no tenemos problema por colaborar con cualquier asociación. Gracias.